Hablamos del salario mínimo que se actualizó en un 25%. Esto pasaría, aquellas personas que son solteros, sin hijos, a quedar en 12.500 pesos. Justamente la discusión de siempre. ¿Alcanza o no alcanza? Cuando estamos hablando de una canasta básica de 19.000 pesos. No alcanza, no alcanza. Un chiste, ¿no? Sí, parece una broma que el salario mínimo vital y móvil de la República Argentina tenga este valor cuando la canasta habla de 19.000. Es decir, el Consejo del Salario no logró consensuar un porcentaje de actualización por lo que el Poder Ejecutivo tomó la medida en forma unilateral tal como lo había hecho el año pasado cuando no hubo acuerdo entre las partes. Bueno, los montos serán actualizados en cuatro tramos. 7% a partir de septiembre, 6% a partir de diciembre, 6% a partir de marzo del 2019 y un 6% a partir de junio del próximo año. De esta manera, el salario mínimo será de 10.700 desde el mes próximo, 11.300 en diciembre, 11.900 pesos en marzo del año próximo y va a finalizar en 12.500 en junio de 2019. Hablamos, Gisela, de una actualización del 25%, pero tengamos en cuenta que el Gobierno ya está hablando de una inflación cercana al 30% dicho por el propio presidente Mauricio Macri y algunos economistas se animan a dar una inflación superior al 30, 32% para este 2018. Bueno, el sector sindical del Consejo buscó justamente igualar esto que decíamos recién, el salario mínimo a la canasta básica alimentaria, actualmente en 19.600 pesos, lo que hubiera significado un incremento del casi 100%. Bueno, por su parte, los empresarios ofrecieron un aumento del piso salarial del 20% y finalizó en 25, lo que todavía no alcanza para que podamos relacionarlo o por lo menos equipararlo a lo que se gasta con la canasta básica.